Estamos en el restaurante Don Patrón, este martes 23 de agosto, los niños, el equipo de México, llegaron aquí a comer, a convivir con sus papás, con los directivos, con los managers, con los coaches, y podemos ver que están muy bien atendidos, con comida mexicana, bueno, Tex-Mex un poco, aquí están los niños, la mayoría, bueno, todos, todos los del equipo que ayer jugaron y ganaron 10 a 0 ante Canadá, están las mamás, están los papás, están aquí los niños, el catcher, lo ubico, está Padilla, está Cuesta, está, no me ubico bien más apellidos, pero Castillo, y están conviviendo en este restaurante, son unas horas que vinieron aquí, y después ya regresan, porque tienen que llegar a la villa esta vez, ¿verdad? ¿Usted es el papá de? Adonis Castillo. ¿Qué tal se está pasando? Sí, muy bien, muy bien, todo bien. ¿Quisieron estar con los niños, está? Sí. Conviviendo, con los hijos. Sí, estamos conviviendo, de hecho, con los niños. ¿Y ahorita ya se van? Sí, un ratito más. ¿Y mañana qué sigue? Esperar al juego de la una de la tarde, con Chinataypey. ¿Y quién va a ganar? México. México va a ganar. Suerte, ahí estaremos. Gracias. Señora Padilla. Señora Gabi, ¿cómo ha estado? La madre de Miguel. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué comieron? Taquitos y taquitos de birria. ¿Pero ricos o Tex-Mex? Sí, todos están ricos. ¿Mañana qué va? ¿Qué espera mañana del partido? Ganar. Claro que vamos a ganar. Y a la final, internacional. Mucha suerte. Gracias. Estén muy bien. ¿Cómo están chicos? Bien. ¿Quién? ¿Quién es el catcher? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal mañana, para mañana? Bien listo. ¿Y qué tal China? ¿Ya lo dieron a jugar o no? Sí. ¿Quién va a ganar? ¿Y tú Miguel? ¿Otro jorrón o qué? ¿Qué sientes cuando el peces un jorrón? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te sientes bien o qué? ¿Tu nombre? Aquí le dicen. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ayer ganaste, ¿no? Sí. ¿Y bateaste también? Sí. ¿Y mañana cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Suerte? Gracias. Bueno, seguimos aquí, en este restaurante, Don Patrón, aquí en Huilas Porte. Para ahora se lo informó, Héctor Bujiménez. ¡Suscríbete al canal!